Amigos, miren dónde estoy, estoy aquí pisando estas maravillosas aguas frescas, heladitas, fresquitas con este maravilloso sol aquí en el proyecto Miami Beach Peruano. Y tú también, así como yo, podrías estar aquí pasando un momento espectacular con tu familia, con tus amigos, con tus socios, con tus colegas, cerrando negocios, un matrimonio, un quinceañero, disfrutando, así como el equipo galáctico, los gestores, disfrutando de la cuatrimoto, la moto acuática, los tubulares y cualquier otra actividad náutica, porque aquí se tienen todos los permisos. Te cuento de que aquí va a haber un puerto, va a haber yates, van a realizarse todo tipo de actividades náuticas recreativas. Acá no va a haber pesca artesanal como lo es en la playa Tortugas, porque esta playa es una playa exclusiva, una playa VIP, donde solamente faltas tú. Mira esas aguas turquesas maravillosas. Gracias. 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 Gracias.